CONOCEMOS SUS RELATOS Tememos sus nombres Pero estamos a punto de descubrir ¿A dónde van a descansar en paz? ¡No molesten! ¡No molesten! ¡No molesten! ¡No molesten! ¡No molesten! Buenos días, Eminencia Camarera, limpia esta habitación Bienvenidos al Hotel Transilvania Es un lugar que construí para todos aquellos monstruos que huyen de la persecución del género humano Un lugar de relajación y tranquilidad ¡Hola! ¿Un humano? ¿Qué sitio es este? Es un hotel normal y corriente, aquí no pasa nada ¿Qué pasa aquí? ¡Lo siento muchísimo! ¡Ha sido fallo mío! ¿Pero qué les pasa a todos?